Un secreto que no habíamos visto, ¿qué es esto? ¡Imposible! ¿Es... Tiala? Seguro que sí, esta es una vieja. ¿Es una vieja? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de esto que se llama... God of War, Ragnarok. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Con Atreus visitando a la suegra. No, no. ¿Qué vendría siendo la abuela de la niña arcoiris? Bueno, estamos visitando a la abuela de la niña arcoiris. ¿Corremos peligro? Sí. ¿Podríamos ser comidos? También. ¿Tenemos miedo? Un poco. Pero nada nos detiene. Nada nos detiene. No, no. Soy hijo del fantasma de Esparta, ¿no? Algo tan simple como eso no me va a detener. ¿Están de acuerdo? Algo tan simple y tan sencillo como eso no me da miedo. Soy valiente. Soy un Atreus valiente. Que caiga la abuelita. Ven a mí, abuelita. Entre más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Ven, niña arcoiris. No tengas miedo. Estoy yo para protegerte. Tenemos que cerrar la puerta. Cierra la puerta. Entendido. Yo te cubro. ¿Qué? ¿Una puerta está muy grande? Por suerte los niños son muy grandes. Abuela 2.0, sí. Ven a mí, abuelita 2.0. ¿Qué es esto? ¿Una especie de cebollas gigantes? Que los gigantes siempre comen cebolla. Pueden comer algo que huela mejor. Oye, ayúdame con esto. Es más pesado de lo que parece. ¿Un vaso? ¿Qué es eso? No me dices el vaso de la abuela. Escóndete. Basta de quejarte. En un momento ni lo recordarás. Abuelita, pero bueno. Pero bueno, abuelita. Pero lo va a matar. Porque no se lo vamos a permitir. Llevo mucho tiempo evitándolo. Ella no está bien. Pero bueno, abuelita. ¿Sabes? Deberías agradecerme. Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor. Casi te envidio. Bien, el caldero. Sin él las almas no le servirán de nada. Yo la distraigo. Tú libera al lobo. Luego rompemos el caldero. ¿Segura? No. Pero hay que salir de aquí. Anda. ¿Qué? ¡Abuela! ¡Te dije que no volvieras aquí! ¡Eso es mírame! Es todo lo que he logrado olvidar. Y tú sigues aferrada a mi memoria. Pero bueno, abuelita. Tranquilo, abuelito. Tranquilo, abuelito. Ser el destino de tu madre morir tan joven. Ser el destino de tu padre. Eres azónica. No te abandonaré. Tranquilo, un amigo. ¡Loki! ¿Loki? ¡Suéltame! ¡Ándele! ¡Me querís, me querís, me querís, me la hurracarrana! ¡Lárgate de mi casa! Por aquí, sígueme. Intentó hacerme la hurracarrana, abuelita, Chad. Así es. ¡Corre! Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina. Lo intentó. Sí la vieron. Sí la vieron, ¿verdad? Abuelita, me quiso hacer la hurracarrana. ¡Puedo escucharte! Abuelita, no vengas a mí, abuelita. Ya no vengas, abuelita. Por allá. Hay que destruir ese caldero. ¿Puedes balancearte? Entre más dulce la fruta, está más arrugada. Y loca la pasa. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde, niña arcoiris? ¿A dónde fuiste, eh? ¿Te ocultaste? Deberías haberte quedado escondida con tus pinturas, niña. Me va a ver la abuelita. ¡No! Le apareció la salud a la abuelita Grayla. ¡Ay, no! ¡Gryla! El campeón de los Jaws, Narcos. Aquí, en mi humilde casa. Voy a usar las runas del caldero. ¡Ándele, señora abuelita! Abuelita, ven a mí, abuelita. Lo harás bien como mozo de cuadra de hoy. ¡Ándele! ¡Cállate! ¡Aquí se ocupa puntería! ¡Niña arcoiris! ¡Cállate! ¡Ándele, señora abuelita! ¡Dale, señora abuelita! ¡Ringán, longcur! ¿Por qué no me dejas en paz? ¡Ándele, abuelita! ¡Niña su oportunidad alcalde del caldero! ¿Por qué estás aquí? ¡No! ¡Largo! Fue sin querer, abuelita. Traga, Han. ¡Un día! Debo levantarme del piso. ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Son unos gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Hay una vela por allí! ¡Quizá la zurda aquí la golpeo! ¡Ya, zurdimos! ¡Golpe al caldero! ¡Frigán, longcur! ¡No! Abuelita. ¡Frenave! ¡Qué vergüenza que seamos parientes, niña! ¡No lo dices en serio! ¡Dale, abuelita! ¡Jazación! ¡Jazación! ¡Hay que destruir esas cosas que están saliendo del calderito! ¡No tocarás mi caldero! ¡Ya veremos, abuelita! ¡Ya veremos! ¡Ay, me lanzó de a dos! ¡Ándele, abuelita! ¡Me gusta, abuelita! ¡Aléjate de mí! ¡Me pisó la abuela! ¡Ajá! ¡Dispárenme a las armas que se toquen! ¡Debería anticipar su magia! ¡Uy! ¡Ándale, abuelita! ¿Por qué te empeñas en hacerme daño así, niña? ¡No te he hecho nada! ¡No puedes seguir robando almas! ¡Son solo animales! ¡No me enseñen las nalgas, señora! ¡Guácala! ¡Puedo cuidar las nalgas para la pierna, pero tiene que estar más cerca de una! ¡Señora! ¡No sea indecente! ¡Déjeme! ¡Déjeme en paz! ¡Ándele, abuelita! ¡Ándele, abuelita! ¡Yo qué te hice! ¡Ahora sí! ¡Que qué te hice! ¡Ahora sí de chillona con abuelita! ¡Pero primero! ¡Ahí andaba haciéndole! ¡Ay! ¡Abuelita! ¡Es todo lo que tengo! ¡La abuelita está pidiendo piedad, banda! ¡No sé si dársela! ¡No! ¡La torna! ¡Cole, cole, cole, cole! ¡Uy! ¡No, eso no funcionó! ¿Voy para acá? Ok, sí, sí, perdí un poquitito de vida ¡Ay! ¡No me atoré! ¡Ay, me atoré! ¡Ay, me atoré! ¡Ándele, abuelita! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Sí le doy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Acabamos con la abuela! ¡Acabamos con la abuela! ¡No! ¿Y ahora? ¡Jala, jala! ¡Somos más fuertes que la abuela! ¡Fuerte! ¡Detente! ¡Por favor! ¡No! ¡En serio! ¡Dios! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Yo te salvé ¡Tendría que haberte arrojado a los lobos apenas te arranqué del vientre de tu madre! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No! ¡Vamos! Creo que la familia de mi novia... ¿Crees que lograste algo aquí, nieta? ¿No me quieres? ¡No eres nota! ¡Y nadie te recordará! Ni siquiera Loki Solo serás un capítulo olvidado en su historia Estará muy ocupado llorando a su padre Si te vuelvo a ver ¡Desearás haber muerto con tus padres! ¡No! ¡Ala! ¡Mi abuelita tan intensa! ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar...? Solía dejarme comida ¿Qué? Dijo que yo no le importaba Pero... A veces despertaba y... Veía un pedazo de pan junto al fuego Horneado como siempre lo hacía ella No es un monstruo, ¿sabes? Está perdida ¿Quieres caminar? Un pan gigante Yo creo que sí, ¿no? Un pedazo de un pan gigante ¿Para qué? Va a ser comida para toda la semana Hay que llevarte de vuelta Has estado fuera más tiempo del que crees No me digas eso Que aquí pasa el... Sí, pues claro Estamos en Jottenheim Aquí el pe... ¡No, joder! Sí es cierto En Jottenheim El tiempo pasa diferente ¡Anker Boda! Está bien Después de mucho tiempo Volveremos una vez que lleguemos Al otro lado de este paso Muy bien Dos de tres para ganar Atreus ¡Vamos! ¡Compitamos! Sé lo que haces Sabes que quieres la revancha Desde la última vez Lo agradezco La última vez Yo gané Seguro que fue un empate Ya sabes que no ¡Demuéstralo! ¡Uno, dos, tres, ya! Bueno Eh... ¿Vienes o no? ¡Ya, ya, ya! ¿Un zorro? ¡Ay, no puede ser! ¡Cuidado con ese giro! Buena... Buena, Atreus Sacadísima de la manga, ¿eh? No sé qué idea de qué estás diciendo Se la sacó de la manga, Atreus Este mundo siempre huele delicioso La voló del estadio, Atreus Supongo que tu nariz está mucho mejor así Y no te distraigas demasiado ¡Eiza! ¡Rápido! ¡Lo tenemos! ¡Fírmala, Atreus! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¡Esas patas no pueden llevarte muy lejos! ¿Vas a dejar que te golpee de nuevo? ¡Oh, Dios! ¡Y luego la música! ¡Ya casi! ¡Modo burro activado! ¡Modo burro activado, chaval! Pensé que hiciste que me exigieran ¿Exigirte? ¡Sí cabalgaste un zorro mágico! Loki, Atreus Gracias Lamento que hayas sido tan dura contigo Yo igual Pero yo gané Bueno, parece que ya está todo listo para que vayas a casa Te veré junto al santuario cuando te vayas ¿Debo irme? No, si no quieres Tu profecía no fue muy clara respecto de cuándo debes irte Mi profecía Seguimos con lo de las profecías Así que seguimos con lo de las profecías Como no hay almas Olvidaron cómo buscar comida Cómo correr Los traigo aquí porque no sobrevivirán por su cuenta Pero con esas canicas de alma podrías... No, lo siento Es solo Todo esto Las cosas de la profecía Es demasiado Habías agarrado más bulbos verdes, ¿no? Puedes ir a alimentar a los animales Pobrecitos No tienen alma Porque la abuelita Se las metió en un churro Se fumó sus almas La méndiga abuelita Oye Gracias por tomarte el tiempo De buscar esos bulbos verdes adicionales Los animales te lo agradecen Y yo también Oh, ah De nada Me divertí Me gustó escuchar lo diferentes que son Realmente los quieres, ¿ah? Lo sé Estos lobitos tampoco tienen alma Me dicen en el chat que las habilidades Eh... Según yo ya le he subido habilidades a Treu Sí Le he subido habilidades Pero ya me desbloquearon más Eso es verdad Presiona triángulo para balanzarte Contra un enemigo Y golpearlo con fuerza Esto Ralentiza el tiempo Presionando L2 Después de un bloqueo Presiona L1 Justo antes de ser golpeado O sea Ah, caray A ver Ya no estoy entendiendo del todo Pero Ah, ok Tengo que apuntar Vale, ya Ya comprendo Sí Ralentizar el tiempo Me gusta Eh... Ralentiza el tiempo Presionando L2 Después de lanzar un enemigo en el aire Uff Ralentiza el tiempo Presionando L2 Justo después de una evasión Uff Uy, uy, uy Papaya de Celaya, amigos Apunta Y mantén R1 Más tiempo Vale Mío Apunta Y mantén R2 Más tiempo Venga Mío Se acabó la experiencia de Atreus Pero valió la pena Ay, no puedo Jalar mis habilidades ahorita Ni modo, niña arcoiris Llegó la hora De que yo me largue No hay nada Que... Los trazos en este Son muy vívidos Oh Wow Qué cumplido Ya Atreus Ya, no te quiere Atreus Uy, ese es mi favorito Estoy muy orgullosa De esa mano O sea En serio Mírala Ah, no Sí Es genial Es muy difícil Dibujar manos Realmente lo son Me gustó mucho Cómo usaste los colores En este Ah Ese pigmento azul oscuro En el cielo Fue muy difícil de lograr Pues lo hiciste Es verdad Es hermoso Tienen mucha razón Gracias Levanten la mano En el chat Quienes dibujan Y confirman Que es muy difícil Confirmar manos Digo, confirmar Dibujar manos Confirmen Si es difícil Dibujar manos La verdad Para mí Sí, sí, sí Vámonos De regreso con papá Me va a matar papá Mi padre me va a matar Sigue sin creerlo ¿Verdad? No puedo Muchos confirman En el chat Crees que soy tonto, ¿no? Creo Que te preocupas Tanto por tu padre Que no puedes concebir Un mundo En el que pudieran Hacerle daño Ven Tengo que mostrarte algo ¿Otra canica? ¿La fe De mi madre Ojalá no estuviera vacío Pero Sé lo que se siente Perder a un padre Perder a ambos Puede que tu madre Ya no esté Pero tu padre Todavía estás a tiempo De despedirte Sé lo que intentas decir Y te lo agradezco En serio Pero No lo sé Debemos ser más que un puñado de historias Con el final ya escrito ¿Y qué pasará contigo? ¿Y qué pasará contigo? No sé Como dije Cuando ya no estés Mi parte en esto Habrá terminado Ya sabes Puedes quedarte si quieres Tu parte importa tanto Como tú lo quieras ¿Qué vas a hacer? Ni idea Pero no puedo dejar que mi padre muera Tengo que volver Muy bien Las estrellas aquí cambian No Tú eres quien cambió Te volveré a ver Seguro Bien, ahora Cierra los ojos Y sujeta eso fuerte No lo pierdas Hogar Piensa en ello Repítelo Hogar 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 ¿Así? ¡A la bestia! ¡Ay, no! Aparecí en la casa ¡Ay, André, usted mira! ¡Ay, André, usted mira! ¡Otro hogar! ¡Otro hogar! ¡Otro hogar! ¡Otro hogar! ¡Otro hogar! ¡Otro hogar! ¡Mierda! ¡No mantes! ¡Ya se puso peligroso esto! ¡Méndiga, niña! ¿Dónde me trajiste? ¿Tengo que vencerlos? Tengo que vencerlos ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Estoy estrenando habilidades, banda! ¡Estoy estrenando habilidades! ¡Tú, atrás! ¡Venga! ¡El otro muerto! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí, Atreus! ¡Eso es todo! ¡Uy! ¡Aquí, vale! ¡Sí pude! ¡Sí pude, papá! ¡Vamos a ver con Simpli y descubrir cómo salvar a Padre! ¡Y debo mantener al Bosque de Hierro y Angar Boda en secreto de alguna forma! ¡Sí pude, papá! ¡Sí pude, papá! ¡Estás orgulloso de mí! ¡Por poquito y me revientan! ¡Pero no, no, no! ¡Me reventaron! ¡Sí pude! ¡Sí pude! Mi padre estaría orgulloso si me viera, yo solito, ¿eh? ¡Dales con la silla! No tengo silla, pero con el arco sí que les estoy dando. Bueno, espero que nadie me esté viendo. ¿En qué estabas pensando? Yo solo quería visitar a Fenrir. Por dos días. Yo... ¡No me vuelvas a mentir! ¿Por qué viniste aquí? ¿Solo? ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenías dos buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes? Solo... Volvemos con Kratos, amigos. Se reanuda la programación de Canal 5. ¡Venga, Kratos! Enséñale a tu hijo cómo se matan un montón de porquerías de estas. ¿Ves, hijo? ¡Fácil! ¡Ves, hijo! ¡Easy peasy, hijo! Así de sencillito y carismático se hace este asunto. ¡Denle! Así. Y luego lo agarras ahí en el aire. Ah, no. Ya lo partí a la mitad. Ya no hay nada que agarrar. Así. 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 Adiós. Ah, ¿qué es eso? ¡Valkiria! ¡Valkiria! ¿Cómo? ¿No recuerdas? No conocíamos a esta Valkiria, muchachos. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? No sé corpórea, pero diferente. Parece que la desgraciada finalmente lo hizo. ¿Cómo? ¡Vamos a soñar contra ti! ¡Atero! ¡Uy! ¡No manches! ¿Cómo que salió otra Valkiria? ¿Cómo que salió otra Valkiria? ¿Por qué haces esto? Esto va a ser complicado, amigos. ¡San! ¡Oh, shit! ¿Podemos vencerla? ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Lo haremos de nuevo! ¡Ah! ¡Tengo piedra! ¡Tengo piedra! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¿Qué pasa acá? ¡No! ¡No, hija de la Valkiria! ¡Vamos! ¡No está jugando! ¿Sí? ¡No! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Concéntrate en la enemiga! ¡Estoy en eso! ¡No al fin! ¡Sí, señor! ¡Oh, shit! ¡Esto estuvo cerca! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya tengo otra barra de... ¡Tengo otra barra de ira, eh! ¡Bien, de hicimos! ¡Dale! ¡Oh, shit! ¡Veneno! ¡No lo toques! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Podemos libertarnos! ¡Ya es bastante libre, muchacho! ¡Vamos! ¡Es mía esta Valkiria! ¿Por qué no puedo sacar mi ira normal? ¡Freyad! ¡Fuerza! ¡Cada agonía! ¡Cada ofensa imaginable! ¡No! ¡Ándale! ¡Otreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡Era nuestra amiga! ¡Atreus! 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 ¡Estás herido! ¡No! ¡Atreus! ¡No! Creo que tal vez, por el momento, me sirves más, vivo. Otreus, a casa. ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Lo llevaremos. Su majestad. Un placer verla de nuevo. Brotnefer. No lo pierdas de vista. Ya lo escuchaste, cariñito. ¡Vamos, muévete! ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer atada a este reino. Vamos a Banaheim. Bueno, creo que solo seremos nosotros. Siento que es racista. Una entrada a Banaheim en camino. Soy yo, Freya es racista. Elige furia o valor. El valor usa ira para sanar en lugar de hacer daño. Verde. Selecciona el camino de ira de Kratos en cualquier momento mediante el menú de armas. Ahora entiendo. Ahora comprendo. Por eso cuando yo sacaba la ira, no metía los trancasos ni nada. Solamente me curaba vida. A ver, pues me sirvió. ¿Quieras o no? Sí que me sirvió. Entonces. Si sigues anclada, ¿cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla a Midgard. La encontraremos y destruiremos. Te ayudaré. Pero eso no cambiará lo que hice. Lo sé. Por eso quizás aún te mate cuando esto termine. ¿Nos vamos o no? ¿Y por qué puedo entrar a mi casa? A ver. Ahorita voy, Brock. Permíteme. Me da curiosidad saber por qué me dejan entrar a mi casa. ¿Habrá algún easter egg? ¿Por aquí en algún lugar? ¿Habrá alguna cosita? ¿Algún recuerdito? Algún... No, no hay nada. Vámonos. No hay nada, ¿verdad, chat? Mondiga Freya. La verdad se pasó de lanza Freya. Y mucho. Mira que vestirse de Valkiria para... Me metió un pedo... Me sacó un pedote, chat. Me sacó un pedototote cuando apareció esa Valkiria. Dije yo, no manches, ¿cómo crees? Se supone que ya no hay Valkirias. Y resultó que, mírala. Bien listilla la Freya. No me iré a ningún lado sin esto. Sin mí solo serían un par de charlatanes. ¿Por qué creen que necesita a Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimble Púlter, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. Entonces, ¿todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. Porque no fue así. Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este basucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano podré llegar a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freya no es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. Tiene un hermano. Freya tiene un hermano, Bandan. ¿Nos lo toparemos más adelante? No lo sé. No lo sé. Puedo sentir la fuerza de la maldición de Amade. Su fuente está más adelante. Sígueme. Voy, voy, voy. Aquí hay una sumedad que en un pozo de mierda de Muspelheim. Y un olor muy parecido. Supongo que por causa del Findlebetter. Pero se ayuda a que estos dos hallen la paz. Esta es una alianza temporal. Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza. Sabes muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes dos son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera. ¿Le molestará a Freya que venga a buscar cosas? ¿Que me desvíe un poquito del camino para buscar cositas? Mira. Ese cuervo está muertísimo. Muertísimo. Liberadísimo, mejor dicho, ¿no? Está liberadísimo ese cuervito. Fimblebetter. Vamos, buscamos otro camino para seguir. Fimblebutter. Fimblebetter. Enfrente al Funder. Yo no sé, pero el Fimblebetter. Eso requiere más magia de la que tenemos. El Feltenbunter. Eso me da miedo porque es demasiado frío. Por aquí. Podríamos morir. Ay, no. Algo anda mal. Mi hechizo. Puedo sentir cómo se escurre. Bueno, y eso es el Fimblebetter. No entiendes. Me sacarán del reino. ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar. Parece que no tengo muy... ¡Falky! Vamos, entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín? No, lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Oye, ¿qué tal un acertijo para aliviar tu mente? ¡Gren! ¡Corre sin piernas! Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock. Solo espera, muchachito intelectual. ¡Demonios! Mira por dónde vas. Las plantas son muy agresivas con esta humedad. Muchachito intelectual. Ahora resulta que es el muchachito intelectual. ¿Qué escurro? ¿Qué corre sin tener piernas? Reconozco este mercado. Gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconstruyó? Destruyo, destruyo. Estoy buscando cosas válidas. Nunca habíamos venido a Vanaheim. Y puede haber cosas muy buenas por aquí en el mundo. ¿Qué se hizo? ¡El viejo Brock al rescate! ¿En serio Brock está peleando conmigo? ¡Mira! ¡Brock me está ayudando! ¡No me la container! ¡Venga de pecio! ¡Vamos! ¡No me la container! ¡Qué bárbaro el Brock! Bueno, eso hace fluir los viejos jugos. Olvidé cuánto me gustan las peleas. Es mucho mejor que Sindri. En definitiva, Brock es mucho, pero muchísimo mejor que Sindri. Sindri es un inútil. No hace nada. Brock sí ayuda, sí sirve, sí respalda al barrio el Brock. El Brock se pone la camiseta por el equipo. Me pregunto a dónde se fue todo el mundo. Seguro fueron a ocultarse en la espesura y taparon sus huellas con magia. Es imposible saber cuánto se han ido y cómo dar con ellos. Los seis sir acabaron con todo este lugar. Puedes agradecerle a mi Mir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Vanir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. Y eso fue un gran éxito. Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. ¿Acaso invadió de nuevo tan pronto me exilié? Se casó con Odin y no quería. ¿Ya vieron, chat? ¿Ya vieron, chat? ¿Frey, ya? Pues va a ser por acá, ¿no? Sí, más bien es por este lado. Ok, vale. Vamos. Ah, ya la vi. Ahí está arriba de la ramita. Freya. Estoy soltero, Freya. Estoy soltero. No es porque... No es que yo quiera andar... Ahí no, pero... Pero digo... Digo, tú no estás ni comprometida, ni cazada, ni nada. Casi seguro que te olvidas de un botín. Por si quieres cazar un poco más. Y yo no estoy ni comprometido, ni cazado, ni nada. Digo, ¿por qué no charlamos un ratito, eh? ¿Por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos? Ah, ¿qué es esto? Ah, Freya, sálvame. Hey, vengan todos, comemocos. Comemocos. Sí. No les tengo miedo, mendigos. No les tengo miedo. No te tengo miedo, por favor. Detrás de ti, hermano. Adiós. Ah, ese Brock es tremendo. Me cae muy bien el Brock. El Brock sí se rifa. Ahí es otro. ¿Qué estoy esperando? Salió uno más. Y ahí hay otro más. Allá voy, allá voy. Eso no había usado esa habilidad. Estar de nuevo aquí me trae recuerdos de esa boda tuya. Gente elegante y carne de calidad. Aunque recuerdo que tu hermano hizo una escena bastante... ¿Por qué sigues hablando de él? Mi hermano no es de tu incumbencia. ¿Entiendes? Oh, lo entiendo muy bien. ¿Finball Buter? Mucho frío, ¿no? Mucho frío con el fundilbater. Oigan. Dice el fundillo parlante que me pasé un botín. ¿Será este de acá? Eso, Tilín. Eso. No más. Esa es la única voz que oye. ¿Qué digo? Que yo sepa. Listo. Vámonos, azulito. El pitufo. El pitufo, le dicen. El pitufo, le llaman. El pitufo gruñón. ¡Ja, ja, ja, ja! Vente, pitufo gruñón. Vámonos. ¿A dónde nos lleva Freya ahora, mi hermano? Hay muchos cañitos aquí. ¡Oye! La flora es más peligrosa a medida que avanzamos. Espero que estés preparado, enano. Ok. Nada que un hachazo. Sé lo difícil que es lidiar con parientes. Sindri y yo nos llevamos mal tanto tiempo que era como no tener hermano. Bien. Acepto un poco de la culpa porque yo me alejé. Pero eso no hacía que dejara de culparlo por todo. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo. Una vez que nos pusimos de acuerdo, era como si el tiempo no hubiera pasado. Volvió directamente a ser el mismo incordio que siempre ha sido. Eso es la familia. Debes mantenerlo cerca, donde te hacen bien y te vuelven loco. ¿Qué te hace pensar que necesito escuchar esto justo ahora? Lo único que quiero es recuperar mi libertad. No pienso distraerme. Mira, lo que digo es que si en algún momento hablas con tu hermano, puede que todo lo malo que se hayan dicho no sea definitivo. Suficiente. Cuando llegue el día de enfrentarme nuevamente con Frayer, podré ponerme de pie y ser libre, ¿me entiendes? No será hasta que salga de esta absurda situación. Entra en fuego el orgullo, lo sé. Espero que dejes esto de lado más rápido que yo. Esa fue una historia conmovedora. Vaya forma de terminar esta narrativa. Vaya manera de terminar una narrativa, amigo. Válgame. Válgame con el Brock. Según yo, me quedé callado para no arruinar la narrativa y Brock me sale con sus mafufadas. No puede ser posible. ¿Qué hizo Odin para espantar a todos? ¿Qué armas se les hizo fabricar a los enanos? ¿En verdad fue solo a mi Odin? ¿Puede un único hombre hacer tanto daño? Depende del arma y del hombre. Pues Odin es un méndigo, así que hizo mucho daño. Aparte, ya cállense. Quienes saben que está el Fatilvander ahí en la tierra, en Nilkan, y nos va a matar a todos. ¿Qué encontraste? Parece algo brillante. Metal. Encontré metal. Pequeño petufo gruñón. Este río. Solía estar repleto de navegantes que venían de visita desde diferentes aldeas. Nunca lo había visto tan vacío. Al rato te doy el metal para que me construyas algo bonito. Claro que sí. Oigan, este God of War está bastante dinámico. No es como en el otro que nada más era Atreus y Kratos. Hemos cambiado entre Atreus y Sindri, Atreus y la niña arcoiris, Kratos, Brock y Freya. O sea... Este juego está limitado por la imaginación. Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¡Achirrion! ¿Dónde está la compañía? Ya no la veo. Ni siquiera veo a los que venían conmigo. Ah, ya lo vi. Ah, ya lo guache. Ya lo guache. Aquí están estas cosas que todavía no puedo... Nada que un hachazo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Esos asquerosos imbéciles. ¡Dale! ¡Sí, buen día! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Alguien más se suma a la fiesta! ¡Vamos! ¡Oh, este ya reventó como palomita de maíz! ¡Como cuando haces palomitas de maíz! ¡Así reventó este pobrecito furry! ¡Furry loco! ¡El furry loco bailó caca! ¡Vengan todos con el foco! ¡A ver, furries! ¡Aviéntale, bro! ¡Aviéntale tus mejores tiros! ¡A ver, furries loco! ¡Se acerca un gran estrueto! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Murió! ¡Ahí está! Atraigo mi hacha. Todo bien. Todo bonito. Freya. ¿Ontas, Freya? ¡Ontas! Freya. ¡Te ocupo, Freya! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que todavía no puedes hacer nada con eso. Lo bueno es que me avisan que no puedo porque... Siendo yo, conociéndome, estaría ahí media hora intentando hacer algo con eso. Conociéndome a mí mismo. Yo así pelo mis mangos, dice en la cara. Esperen, si quieren mantener sus tripas dentro. ¡Todo tuyo! Grandote. ¿Tu gente no recibe visitas? No lo sabría. Ya no son mi pueblo. Está más chiquito que Atreus. Está como Atreus cuando estaba chiquito. ¡Ahí va! ¡Qué bueno que el viejo bro está aquí para salvarle! ¡Mierda! ¡Esto deberíamos ir a buscarlo! ¡No bajes la guardia! O no, podríamos dejarlo ahí. De hecho, ya hizo lo que ocupábamos que hiciera. Abrió la puerta. Vanahan, subirse aquí para tumbar el escudo. Realmente ya no lo ocupamos. Digo, ¿para qué vamos? Ok, ok. Era broma. Era broma. Brock, tú sabes que se te quiere, brother. Sabes que se te quiere, brody. Era broma. ¿Cómo crees que te voy a dejar ahí colgado si eres compa? ¿Eres barrio? Silencio. ¿Quién lo atreve? ¿Qué tenemos aquí? El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio. ¿Thor está ocupado? No trabajamos para Odin. ¿No? ¿Entonces eligieron un lugar peligroso para pasear? Tengo razón. Ah, los van a ir. Freya. Freya. Ya, ya. No es necesario amenazar, hermano. Ay, conozco esa voz. ¿Sabes? Te cortaría la cabeza. Pero parece que alguien ya lo hizo. Sí. Qué observador, hermano. No. No, tú no eres mi hermano. Vendiste a mi hermana a ese... gusano. Negociamos la paz. No. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En algún calabozo de Asgard? ¿Acaso sigue con vida? Respóndeme. Creo que lo arreglaremos con sangre. Freya. ¿Dónde están? Ay. Por poco. ¿Y eso qué es? ¿Por qué... ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Ingvi. No hay tiempo de explicar. Solo escucha. Estos hombres trabajan para mí. Estoy aquí para reclamar lo que me robaron. Contigo. Contigo. Demasiado tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. Entonces, ¿trabajan para mi hermana? ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo. Despacito. No se enojete. ¿Por qué me dejas colgado así, bruja malvorada? Podría ser, Blubber. Por aquí. Bueno, encontré a quien estaba buscando. Creo que me quedaré para ponerme al día. ¿Oh? ¿Ahora? Haz lo que quieras. Hermano, si no te importa. Quisiera hablar con el señor Freyer. Esa es la enanita de la que estaba hablando, Brock. ¿Ya vieron? Es ella. Brock, ¿qué crees que estás haciendo al montar tu tienda en mi forja? Solo porque te abracé no significa que deje de estar enojada contigo, gruñón sinvergüenza. Lo arreglaremos para que puedas ir y venir entre los reinos cuando te plazca. Muchas de nada. ¿Irme? Esta de aquí es mi familia. Tal vez no signifique mucho para ti, pero sí para mí. Eso también significa algo para mí. De lo contrario. No me ha hecho el marzo de mi hermano cabeza hueca. ¡Es hora de celebrar! No había notado que los hermanos Huldra volvieron a los negocios. Incluso estamos cohabitando como una familia. Así que ni me digas. Oh, bueno. Entonces puedes ayudarme en la forja mientras derramas todo. Ahora, Brock, ¿no me vas a presentar a este alto vaso de leche que tienes de guardaespaldas? Por supuesto que lo haré. Es Kratos. Aunque puedes llamarlo de la forma que más te guste. Kratos. Lunda. Nos conocemos hace mucho. Bueno. Supongo que eso es mejor que nada. ¿Buscan algo especial? Solamente puros ligeros. Ya se están tardando en darme uno pesado, ¿eh? Sinceramente. Bueno, vamos a seguirle. Más adelante me voy a acordar, estoy seguro. Hola, amigo hermano de Freya. Nos sentimos. Empezamos con el pie izquierdo, extraño. No acostumbramos a ver más que a Aesir por estos lados. No hay muchos rostros amigables. Ese. Ese sí que es un rostro amigable, ¿no? Su nombre es Kratos y no. Los Aesir están en Vanaheim. Hemos estado ocupados desde... Ya perdí la cuenta. ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello. Hermano. Creo que puedo ser útil aquí. Si mi consejo es bienvenido. Ah, aceptaré que lo haya. Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio. Vuelve a buscarme cuando termines. ¿O qué? Me botaron al chulo. Oye, Kratos. Mientras estás trabajando para mi hermana, cuida no estropearlo. No suele perdonar tan fácilmente. Me temo que es un poco tarde para eso. Bien, veamos qué tenemos aquí. Cuéntame sobre tu ejército. ¿Lo estás viendo? Es un poquito de esa información. Llegué un tantito, tantito. Tarde. Pero por lo menos no soy el único. O sea, Freya es famosa por ser rencorosa. Ya me acordé que les iba a decir. La voz del hermano de Freya, de Freyr, es la voz de Pepe Toño Macías, el que hace la voz de Deadpool. La voz de Pepe Toño Macías. Bueno.